¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar ahora nuestra segunda clase de este ciclo de 10 charlas de clases de teología, curso de teología para agentes pastorales abiertos a todas las personas que quieran escuchar, tanto en nuestra parroquia como en cualquier parte que nos quieran escuchar. Bueno, hoy día en esta segunda clase nuestro tema es Dios Padre, Dios como Padre, Dios es nuestro Padre. Es un tema muy importante porque lo decimos siempre, por ejemplo, siempre nos persinamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, o bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Incluso el credo, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Es un artículo primero de nuestra fe muy importante y que está siempre en nuestra vida. Y siempre hablamos de Dios como nuestro Padre. Sin embargo, no siempre creo que reflexionamos lo suficientemente en lo que significa que Dios es nuestro Padre. Por eso en esta clase de hoy quisiéramos reflexionar algunos aspectos, no todos los aspectos, pero algunos aspectos de lo que significa que Dios sea nuestro Padre. Vamos a comenzar con la primera idea, que es lo que dice el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa que Él es Creador Todopoderoso? Que es como la primera característica que aparece aquí. Significa que Él es el origen de todas las cosas que existen. Todo lo que existe, todo lo que nosotros conocemos y nosotros en particular, dependemos, venimos de Dios como nuestro Padre, nuestro Creador. Es el origen de todo. Por eso lo primero que uno tiene que tener claro es que Dios es el origen de todo. Todo remita a Dios y por lo tanto todo está llamado a volver a Dios. Por eso que al final de la historia, si todo ha salido de Dios, todo vuelve a Dios una vez más. Y así la creación entera será glorificada en Dios. Cada uno de nosotros volveremos hacia el Señor. Todo sale de Dios y vuelve a Dios. Eso es Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Porque todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Es muy importante tener presente esto porque si uno no lo tiene presente, no sabe para dónde va uno o puede pensar que va para cualquier lado. Y en realidad vamos dirigidos muy concretamente hasta Dios, nuestro Padre. Eso es muy importante tener presente como primera cosa. Ahora, si Dios es todopoderoso, entonces todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, que también es muy importante tenerlo presente. Porque si es todopoderoso, las cosas las ha hecho con sabiduría y con amor. Y si es con sabiduría y con amor y es todopoderoso, su sabiduría es máxima y su amor es máximo. Por lo tanto, todas las cosas las ha hecho bien y las ha hecho con amor y podemos estar confiados. De tal manera que la actitud básica inicial que uno debería tener siempre en toda esta reflexión es una confianza fundamental en que Dios sea nuestro Padre. No es lo mismo que Dios sea Padre a que Dios sea simplemente todopoderoso o que sea simplemente Dios. Dios es más que eso, es Padre. Tenemos que desarrollar todavía todo este tema de una manera muy importante. Pero el punto esencial inicial es que uno le da confianza a Dios. Dios está con uno y uno puede confiar en el Padre que lo ha generado, que lo ha creado a uno, que le ha dado toda la vida. Y al cual uno va a volver. Uno está en una salida y vuelta a Dios. Es muy bonito pensar eso, que desde siempre el cristianismo, los padres de la iglesia hablaban siempre de que todo ha salido de Dios y tiene que volver a Dios. Por eso nos ha creado con sabiduría y amor. Y en ese sentido Dios es el principio, el origen, está detrás de todas las cosas. Y en ese sentido también Dios es siempre el que le da el sentido a toda la vida. Por eso tenemos que reflexionar muy profundamente que las cosas tienen una razón de ser. Justamente que Dios sea Padre, el origen de todo, hace que todo tenga un sentido. Nada es casual. Nada es casual. En realidad, si uno mira la vida, muchas cosas parecen casuales. Incluso la propia generación de uno puede ser tan casual como es la unión de espermio y óvulo. Y casualmente uno podría decir, hasta cierto punto, todo. Pero no es casual. Nada es casual. La polinización no es casual. Las cosas no son casuales. De alguna manera están todas bajo el misterio de Dios. El misterio de Dios que nos crea y que va siempre conduciéndonos. Por eso la primera idea fundamental de confianza es saber que todo está bajo una tuición, una mirada que se llama providencia. Ya volveremos sobre eso. Pero es que Dios Padre es el que está detrás de todo. Es el principio de todo. Pero juntamente con ser así, bueno, y Dios y todopoderoso. Precisamente por eso no es manipulable. No es que yo disponga de Dios. Él dispone de nosotros. Él es Dios. Él es el todopoderoso. Y por lo tanto se trata de que yo me adecue a Dios. Yo trate de conformar mi vida a Dios. Porque Él me ha creado a mí. Él tiene un plan para mí. Él me quiere a mí. Él me quiere ayudar. Él me ha creado con un proyecto. Y por lo tanto mi vida es adecuarme a Él. No decirle a Dios lo que tiene que hacer. No decirle a Dios, mira, tú tienes que ser así. Ni siquiera decirle lo que tiene que hacer Él. Sino que sobre todo comprender que hay alguien que nos quiere, que se preocupa de nosotros, que está con nosotros, que nos cuida. Él al que uno tiene que mirar, al que tiene que pedirle su ayuda, al que tiene que confiar, al que tiene que pedirle conocer su voluntad. De tal manera que nosotros podamos llevar adelante la vida. En ese sentido, esta primera idea es muy importante porque pone a Dios en su lugar. Dios es Dios. Job dice, Dios es Dios y no hombre. O sea, Dios es distinto de nosotros. Es todopoderoso. Él nos guía. Él nos conduce. Y nosotros tenemos que estar como bajo su protección. Pero eso no es todo. Hay algo todavía que es más importante. Que Dios es Padre significa que Dios es persona. El Padre es una persona divina que se preocupa de nosotros. Dios no es un ente. Dios no es una cosa. Dios no es un motor inmóvil anterior. Lo es en cierto sentido. Pero es mucho más que eso. Dios sobre todo es una persona. Una persona divina que se preocupa de mí. Que está atento. Que entra en relación conmigo. Dios es persona que se preocupa. Que está atento. Uno lo sabe eso. Cuando reza, uno le encomienda a Dios. Y le dice, Dios mío, Padre mío, ayúdame. Es porque sabe que es una persona. Pero es bueno reflexionar todavía más. Porque una persona significa que alguien que toma una relación con uno. Que se interesa por uno. A Dios no nos mira a nosotros Dios como si fuéramos unas cosas. Dios se interesa por nosotros. Dios está atento a nosotros. Hay veces que uno se imagina como que Dios está así en lo alto, en el cielo. Y mira a la tierra como pura hormiguita en el fondo. Y cada uno no es solo una hormiga. Hay un montón de hormigas y una. Como en el fondo pensando uno para Dios es nadie. No, no es así. Para Dios cada uno es el único. La única. Uno es el único o la única al cual Dios mira. Al cual Dios está atento. Al cual Dios está siempre preocupado. Si existiera solo una persona en el mundo, Dios habría hecho lo mismo por mí. Habría enviado a su hijo. Habría venido a salvarnos. Se preocuparía por mí igual. Entonces lo importante es que hay que combinar esas dos cosas que no siempre las combinan bien las personas. Y es que Dios es grande, todopoderoso al cual tengo que asociarme. Al cual tengo que reverenciar o adorar o servir o querer seguir su voluntad. Pero al mismo tiempo ese Dios grande es un Dios personal. Es un Padre. Es alguien que me quiere. Es alguien que se preocupa de mí. Es alguien al cual le importo. Porque hay gente que piensa que a Dios como que a uno no le importa. Como que Dios para uno es. Dios dirá de uno, si hay 7 mil millones de personas en el mundo y más los que habían antes y los que vendrán después. Uno dice, uno es nada ante Dios. No, no es nada. Uno es algo. A veces se puede decir, bueno, uno ante Dios, nada. No como que nada. Es una persona uno. Y Dios se preocupa de uno. Es su Hijo. Está atento. Se preocupa. Eso es lo importante. Entonces, cuando uno quiere ser cristiano. Cuando uno quiere seguir al Señor. Cuando uno quiere tener fe. Lo primero que tiene que tener claro es a quién. En quién tiene fe. Y cómo es ese Dios al cual uno cree. Es una persona que me quiere, que se preocupa. Que está atento. Vamos a volver sobre eso más profundamente. Pero esta es como la primera gran idea. Que tener presente siempre esos dos elementos de Dios Padre. Que es el origen de todo al cual yo me asocio. Pero es un Padre que me tiene a mí como alguien importante. Me tiene en su mano. Y se preocupa de mí. Y me ayuda. Y está atento. Y si yo le hablo me escucha. Y si le hablo despacito me escucha igual. Y si tengo un problema a él se acerca. Y si estoy llorando a él me consuela. Ese es Dios. Así hay que creer en Dios. Y ese es el Dios que nosotros creemos. Y ese es el Dios cristiano que Jesús nos vino a mostrar. Ahora si damos un paso más hacia un pensamiento más teológico. Más abstracto. Uno tiene que reconocer que en la Biblia. Cuando Jesús viene al mundo. Nos dice Dios le llama. Jesús le dice a Dios Padre. Le llama Padre mío. Abba que quiere decir Papá. Le dice Padre mío. Y habla de nuestro Padre. De tú. Del Padre de usted. De mi Padre. Del Padre de usted. A nosotros nos enseña a decir Padre nuestro. O sea. Nos muestra Jesús que Dios es Padre. Pero con eso nos está mostrando que Él es el Hijo. Y después nos envía el Espíritu. Que es el Espíritu de Él. Del Padre y del Hijo. Entonces esto es lo que se ha llamado en la Iglesia Trinidad. Del cual algún día tendremos que hablar más profundamente. Esto quiere decir que justamente Dios es Padre en el cielo. Solo antes de que vinieramos nosotros a la existencia. Dios no es Padre porque es Padre nuestro. También es Padre nuestro. Sino que es Padre nuestro porque antes. Desde toda la eternidad. Dios es Padre del Hijo. Esto es. Dios es Padre eterno. Entonces. ¿Qué significa eso? Significa que desde toda la eternidad. Misteriosísimamente nos podemos comprender. Como en toda la eternidad. Dios toda la vida. En toda la existencia. Y siempre para el futuro. Siempre Dios está generando a su Hijo. Es decir. Donando todo lo que es Él a su Hijo. Él como Padre. Como Dios. Le dona todo lo que Él es. Toda su naturaleza. Toda su esencia divina. Se la dona al Hijo. O sea. Y eso es generar un Hijo. Generar al Hijo. Le da todo. Entonces el Hijo es todo. Es toda la esencia de Dios que ha recibido. Y el Hijo se la agradece al Padre. Entonces. En la Trinidad. En el cielo. Está siempre el Padre. Donándole toda su vida al Hijo. Y el Hijo. Recibiendo todo del Padre. Y pero como hay un único Dios. Y comparten la única esencia. Que es la naturaleza divina. Entonces los dos nos forman más que un único Dios. Pero un único Dios. Donde ese único Dios existe como Padre. Y como Hijo. Que se aman. Que se miran. Que conversan. Que están siempre en una preciosa relación de Padre e Hijo. Y como ese amor. Ese amor es el amor de Dios. Y es un amor profundo. Y es un amor fecundo. Y es un amor lleno de fuerza. Ese amor se llama Espíritu Santo. Que es el amor que los une. Que los hace siempre juntos a los dos. Que les da la fuerza. Y es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Y eso se llama Trinidad. Por eso siempre rezamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sabiendo que es un único Dios. Porque los tres no comparten más que la única esencia divina. No pretendan entenderlo. Yo tampoco lo entiendo. Lo puedo explicar como son las cosas. Más o menos. Pero imaginarnos como es. Es imposible. No lo podemos hacer. Lo único que podemos hacer es saber que es así. Pero ¿cuál es lo importante de eso? Es que Dios toda la eternidad. No ha sido un solitario. Porque a veces uno se imagina que Dios estaba como solo. Y uno dice ¿qué hacía Dios antes de la creación? Bueno, estaba solo. Se amaba a sí mismo. No, no, no. No estaba ni solo ni se amaba a sí mismo. Lo que hacía Dios toda la eternidad es generar al Hijo. Que es el Hijo de Dios que luego se hace hombre en Jesús. Pero en toda la eternidad Dios está generando a su Hijo. Amando a su Hijo. Haciendo proceder el Espíritu que es el amor. Y entonces toda la eternidad Dios es un acto de amor. Un acto de donación. Dios todo el tiempo está donándose. Y como se dona a sí mismo. Dona todo lo que Él es. Y eso es el Hijo. La donación del Padre. Y ese Hijo entonces es igual al Padre porque es igual de Dios. Pero es Hijo porque es lo recibido por el Padre. Y ese Hijo que mira al Padre lo ama y el Padre ama al Hijo. Y comparten ese amor que es la misma esencia de Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Trinidad que es muy difícil de comprender. Pero ese es. Ese es el misterio que tenemos algún día a contemplar en el cielo. Lo importante de todo eso. Lo profundo de todo eso. Lo central de eso. Y que nosotros tenemos que tenerlo bien presente en nuestra mente. Es que eso significa que siempre Dios ha estado amando a su Hijo. Siempre ha estado donándose. Y siempre ha estado generando su Hijo y su Espíritu. O sea, Dios eternamente ha estado siempre en un acto de donación y de amor. Eso es Dios. Por eso es Padre. Porque siempre está generando al Hijo y siempre está donándose. Es bien importante que uno perciba esto. Porque uno tiene dos posibilidades de cómo imaginar a Dios. De una manera uno se imagina a Dios un solitario, solo. Y uno dice, bueno, pero ese Dios es muy fome. ¿Y qué hace? ¿Y para qué creó a la gente? En cambio, si uno piensa... Y ese no es Dios cristiano. El Dios cristiano no es un solitario ni una cosa. El Dios cristiano es el Padre que está generando al Hijo. Entonces, en la Trinidad hay toda una vida eterna donde hay acción de amor, donde hay actividad, donde hay relación, donde hay conversación, donde hay una realidad de amor que se va generando y que se va a dar. Entonces, esa realidad de amor es la que después se transmite a la tierra cuando Dios crea el mundo. También quiere compartir ese amor. Pero es la Trinidad, es la familia de Dios, podríamos llamarle esa unidad en Dios, que está siempre entregándose mutuamente. Eso es Dios. Más no podemos comprender, lo único importante a tener presente es que uno tiene que decir, bueno, entonces Dios es siempre un acto de donación y un acto de amor. Y por lo tanto, si yo fui creado a imagen de Dios, debo pensar que así tiene que ser mi vida. Una donación y un acto de amor. Pero, aquí vienen entonces las siguientes consecuencias. Porque uno dice, bueno, ¿qué puede significar para mí? ¿Cómo puedo comprender? ¿Cómo puedo hacer para mí verdaderamente importante este tema de las consecuencias, en el fondo, de este amor de Dios, de este Padre, este Dios que es Padre? Y yo quisiera reflexionar con cinco grandes consecuencias. Cinco grandes como resultados o importancia para nosotros. Porque, por último, uno, lo que acabo de decir, que Dios es Padre, que Dios es el Creador, el origen de todo, y este acontecer trinitario permanente. Uno dice, bueno, qué interesante, eso pasa en Dios. Pero, lo importante es que eso tiene consecuencias para nosotros. Y ahora quisiera yo reflexionar en esas cinco grandes consecuencias para nosotros. La primera, la primera de todas, aparece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Y uno podría decir que está en la parábola del Hijo Pródigo. La conocemos todos, ¿no es cierto? La parábola del Hijo Pródigo es muy bonita porque, en el fondo, es un ejemplo de un padre que el hijo, uno de sus hijos, decide irse. El padre le da todo lo que necesita, se va y se arrepiente. Gasta todo primero y se arrepiente y quiere volver. Y tiene un poco de miedo de volver o no volver. Entonces, porque el padre le había dado todo y él le malgasta todo, usa mal todo. Entonces, pues, tiene como miedo de volver a la casa y dice, seguramente no me van a recibir. Entonces, por eso, aquí lo que ocurre es lo que, cuando el hijo ya se está sintiendo con mucho hambre y con mucho dolor, dice, entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuánta gente en la casa mi padre tiene de todo? Yo aquí muero de amo. Entonces dice, me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces se arrepiente y dice, voy a volver y le voy a decir eso. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores porque he pecado. Y vuelve, pero el padre lo estaba esperando. Y cuando a lo lejos lo ve, estando todavía lejos, su padre lo vio y se conmovió y corrió hacia él. Y se echó al cuello y lo besó. Y entonces ahí el hijo le va a decir lo que pensaba decir. Entonces le dice, el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos, trae un corderito y hagamos una fiesta. Y siguió la fiesta. ¿Qué es el punto importante? Fíjense que el hijo había pensado así, le voy a decir a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores. Y cuando vuelve a donde el padre, el hijo le dice eso, pero no le dice todo. Le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y ahí el padre lo corta y le hace una fiesta. O sea, el padre le dejó decir la primera frase, que era, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque efectivamente había pecado. No merezco llamarme hijo tuyo. Efectivamente se ha portado o no, se portó como un buen hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Ah, no, no, eso jamás. Seguirá siempre siendo mi hijo. O sea, no le dejó decir, ya no seré tratado como hijo. No es verdad. Seré siempre tratado como hijo. ¿Cuál es el punto acá? Que me da un rodeo para llegar al punto inicial de la primera característica para nosotros del padre. Que su amor es incondicional. No depende de nuestras obras buenas. Esto es tremendamente importante. Y lo quiero repetir con toda la fuerza. Porque si uno cree en Dios como padre, tiene que creer hasta el fondo del corazón. Y tenerlo absolutamente metido en la mente de que el amor de Dios a mí y a todos es incondicional. No depende de cómo me porte yo. Claro que me tengo que portar bien. Ojalá yo ame. Pero Dios me va a seguir amando igual. Me porte bien o me porte mal. Él quiere que me porte bien. Él quiere que yo haga el bien. Él quiere que yo haga, que yo ame. Él no quiere que yo peque. Él no le gusta la injusticia. No le gusta el mal. Procura que no lo hagamos. Pero no porque lo hagamos, va a dejar de amarnos. El amor de Dios es completamente incondicional. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de aquellas cosas que a veces popularmente se piensa. Y uno dice a veces, bueno, si me hago algo malo, Dios me va a castigar. ¿Cómo que me va a castigar? ¿De dónde salió eso? Así como que si Dios hiciera un negocio. Como que si Dios siempre estuviera negociando. Si te portas bien, te hago el bien. Si te portas mal, te hago mal. No. Eso no es amor incondicional. Eso no es Dios. Eso podremos ser nosotros. Eso podrá ser las relaciones humanas. Eso podrá darse a veces a algún padre o madre humana. Pero en Dios no. En Dios eso no se da. En Dios es Dios incondicional. Es un Dios de amor. ¿Se han fijado otras veces que uno dice cosas así que son también falsas? Pero uno las dice, las tiene como acostumbradas. A veces uno dice, a veces a uno le pasa algo, ¿no es cierto? O tiene un sufrimiento, tiene un dolor, tiene una enfermedad. Le pasa algo a un amigo, le pasa algo a un familiar. Entonces le vienen varios sufrimientos y uno dice, ¿Qué habré hecho para que me pase esto? ¿Qué habré hecho para que me toque esto? ¿Cómo que qué habré hecho? Como si Dios le mandara a uno castigo o si el mal fuera fruto de las cosas malas que yo he hecho. Pero eso jamás. Otro día vamos a conversar sobre el mal. Vamos a conversar sobre el sufrimiento. Son otros temas que vamos a encontrar. Vamos a dar una explicación. Pero lo que hoy sí que tiene que quedar claro es que los sufrimientos que nos vienen a nosotros no son porque hemos hecho un mal. Claro, si yo hago algo malo y le pego a alguien y después me pega a mí, claro, es responsable de mí. Y me pegaron por culpa mía. Pero en lo general, enfermedades, dolores, sufrimientos, problemas de la vida, muchas situaciones terribles, pandemia, coronavirus, una enfermedad, no son porque yo hice un pecado. Son un misterio que no vamos a comprender ahora. Pero no es un negocio donde Dios me castiga cuando yo hago algo malo. Si yo hago algo bueno, me da bien. Si yo hago algo malo, me da mal. No, Dios me da siempre cosas buenas y evita el mal. Pero no depende eso de cómo yo me porte. Porque si no, tendríamos que pensar que Dios es malo. Porque fíjense ustedes que si uno empieza a mirar el mundo y dice, uno dice, a ver, esto me pasó a mí. Me vino este dolor, este problema. Algo hice malo. Entonces uno después tendría que pensar. Entonces esa persona que tiene problemas es malo también. Y esa otra persona que le va muy bien en la vida, o al menos aparenta que tiene muchas cosas, muchos bienes, todo, debe ser muy bueno. Entonces uno empieza a mirar y dice, pero no es tan así, porque ese que le va mal es harto bueno. Y esa persona que le va con tanto éxito no es tan bueno. Entonces al final uno termina diciendo, Dios es injusto. Claro, no, no es Dios es injusto. Lo que pasa es que yo partí de una falsa premisa, como que Dios le va dando buenas cosas según si uno se porte bien o se porte mal. Aquí lo importante a tener presente, y en lo cual quiero cerrar esta primera consecuencia, es que el amor de Dios es incondicional. No depende de que nosotros seamos buenos o seamos malos. Por eso, aunque uno esté en el peor de los pecados, haya hecho las mayores barbaridades, recuerde al hijo pródigo. Siempre podrá volver a donde su padre, porque su padre lo está esperando, lo está esperando. Fíjense en el hijo pródigo, estaba en la puerta, esperando que llegara, mirándolo lejos todos los días. Vendrá mi hijo, vendrá mi hijo. Y cuando lo ve, sale corriendo y lo abraza. Y el hijo quiere decirle, trátame como, no, te voy a tratar como hijo siempre, porque sigues siendo hijo. Es como si el hijo le hubiera dicho, ya no soy tu hijo. No, sigues siendo mi hijo siempre, porque eres mi hijo. Esto no se lo tengo que decir a los papás y a las mamás que lo saben de sobra. Así que la cosa es traspasar esa experiencia que todo papá y toda mamá tiene, de que su hijo va a ser su hijo siempre, por más malo que sea, va a ser siempre su hijo y lo va a querer siempre igual. Eso se aplica al máximo en Dios. Entonces, eso es lo primero, la primera gran consecuencia de este concepto de Dios como padre, que me ama incondicionalmente. Nunca se olviden y ténganlo siempre en la mente. Cuando tengan todos los problemas que tengan, siempre digan. Y cuando, sobre todo, cuando hayan cometido alguna falta y se sientan como alejados de Dios, siempre digan. El amor de Dios es incondicional y no depende de si yo me porte bien o me porte mal. Dios me va a seguir amando igual siempre. La segunda consecuencia tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con que Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Entonces, si Dios es todopoderoso, no se equivoca cuando hace las cosas. Si es todopoderoso, no se equivoca. Entonces, las cosas las hace bien. No sabemos por qué hace una cosa o hace la otra. No sabemos por qué a mí me hizo así, a otro lo hizo de otra manera. No sabemos por qué alguien lo hizo alto, al otro bajo, por qué alguien es más gordo, al otro más flaco. No lo sabemos. Eso es un misterio que no lo podemos saber ahora. Lo vamos a preguntar a Dios en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, no tenemos que preguntar todas estas cosas que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios no se ha equivocado al hacernos a cada uno de nosotros. Nos ha creado todo distinto, pero a todos nos creó bien. Cada uno es perfecto, en cierto sentido, en cómo Dios lo hizo. Porque Dios tiene un plan para cada uno. Dios me creó a mí, Dios me dio un plan, tiene un proyecto para mí, tiene un plan para toda mi vida y para eso me dio las características que tengo. Me hizo nacer en esta familia, me hizo nacer con estas características, me dio este contexto y ahí me da la libertad para que yo vaya caminando. Dios no se ha equivocado en la forma de crearme. Eso es muy importante. Entonces uno tiene que decir tranquilidad de que Dios me hizo como Él quiere que yo sea. Y debo, entonces, yo debo estar contento como soy. Ahí es el problema. Muchas veces uno no está contento como uno es. Y uno dice, pucha, debería ser distinto, yo debería ser más alto, debería ser de otro carácter, debería nacer así, ¿por qué soy así? Claro, a uno eso le sirve para mejorar. Decir, bueno, voy a tratar de mejorar. Pero en el fondo lo que le pasa a uno es que se empieza a comparar con otro. ¿Por qué el otro es así? ¿Por qué el otro es así? Y finalmente uno termina en el fondo diciéndole a Dios, te equivocaste, Dios, porque yo debía haber sido distinto. Y eso es un pecado de falta de fe. Cuando decimos, creo en Dios Padre todopoderoso, estamos diciendo, creo en Dios Padre que es todopoderoso, que hace todo bien. Y acto seguido como que uno le dice en la mente, pero a mí me hiciste mal, porque yo debía haber sido distinto. No, usted es como es, así la creó Dios, porque esto hace sufrir mucho, hace sufrir mucho porque el mundo propone como que todas las personas tendrían que ser de esta manera, como un modelo o como una modelo. Así tendría que ser. Entonces, como yo no soy como un modelo, entonces Dios se equivocó conmigo. Falso, no se equivocó. ¿Quién dijo que usted tenía que ser como un modelo? Usted tiene que ser como usted es. Usted tiene que ser como Dios lo hizo. A eso Dios quiere. Así lo Dios quiere y así Dios le hizo su, tiene su misión. Así como usted es, no como un modelo que debería ser. No es verdad eso. Entonces, en ese sentido, Dios, fíjense en la parábola de los talentos. Dios se va de viaje y le entrega a sus servidores, este es una parábola, un ejemplo, a uno cinco monedas, a otro dos monedas, a uno una moneda y a cada uno trabaja su plata y cada uno responde con su plata. Esto no quiere decir que la palabra talento se ha transformado en virtud. Entonces, como que a uno le dio más elementos buenos y a otro le dio menos talentos. A este le dio muchos talentos y a mí me dio poquitos talentos. No, a todos nos dio distintos tipos de talentos. Pero no es que a uno más y a otro menos. A cada uno distintos tipos de talentos. Por eso es muy bonito cuando dice personas con capacidades diferentes. No es que unos sean mejores, que unas capacidades sean mejores y otras peores. No, son diferentes. Todas son buenas. Todas tienen un proyecto en Dios. Todas están bajo un plan de Dios. Lo importante es que las mías, mis características, mis cualidades son las que Dios me ha dado a mí para que yo me encuentre con Dios, mi padre y para que yo llegue al cielo. Y para que yo sea feliz. Y entonces yo no me debo comparar con nadie. Y hay que evitar a toda costa esto de pensar de que hay que tener un modelo único. Hay una forma única. Y si uno no es joven, no sé, rubio, alto, es malo. Falso. Equivocado al máximo está eso. Porque cada uno es perfecto, bello y lleno de talento en sus características. Lo importante es que las desarrolle bien. Lo importante es que las ponga al servicio. Y entonces esta segunda cosa que es muy importante es esto de que Dios nos ha creado perfectos. Perfectos en ese sentido de que no se ha equivocado conmigo. Entonces eso me tiene que dar una confianza grande porque me da como la esperanza de decir bueno, yo realmente tengo una tarea y yo tengo que llevarla adelante. Y me la da con esta característica que tengo yo. Y eso es lo importante. Entonces aquí tenemos una segunda característica. La primera, dijimos, consecuencia es que el amor de Dios es incondicional. Y por lo tanto yo siempre debo confiar en él. En el peor de mis momentos, ahí estoy yo confiando en Dios porque Dios no me va a abandonar. Y la segunda cosa es que Dios me ha creado como yo soy y en ese sentido Dios me dio todo lo que yo necesitaba y en ese sentido soy perfecto. En ese sentido. Y entonces, por lo tanto, yo no me debo comparar, sino que debo felizmente desarrollar mis vidas, mis talentos, porque así Dios me ha creado. Luego hay una tercera consecuencia que uno puede encontrar y es la providencia de Dios. Dios tiene su providencia. Este es un tema bien delicado porque tiene muchos aspectos, ¿no? Pero fíjense ustedes que Dios tiene una providencia que decir que Dios me cuida, de que Dios conoce el futuro y me va llevando. Pero no es que Dios tenga una finalidad así fija, tiene un proyecto para mí. Pero ¿cuál es el proyecto que Dios tiene para mí? Dios tiene un proyecto que es asemejarme a su Hijo Jesús. Cuando Dios nos creó a todos, ¿cuál fue la idea? A cada uno de nosotros nos creó con distintas características para que a partir de esas características yo me configurara, me transformara, me identificara, me hiciera igual a Jesús. Y entonces llegara a ser un verdadero Hijo de Dios, igual que Jesús, y llegara al cielo siendo totalmente con los sentimientos de Cristo, con el pensamiento de Cristo, con el amor de Cristo, con la mirada de Cristo, con la vida de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces, en eso me va cuidando y me va dando una vida. Entonces, nuestra vida está bajo el cuidado de la providencia divina. Pero Dios, a la vez, a la vez de que me ha dado un plan y me dice, mira, tú tienes que llegar allá a encontrarte con el Padre de Dios en el cielo y tienes todo un proyecto que te voy dando, me da una libertad. Y me dice, pero tú decides cómo hacerlo. Tú tienes la libertad para ir decidiendo cada día qué actuar. Cada mañana uno se levanta y sabe lo que tiene que hacer y decide lo que tiene. Me levanto, no me levanto, me levanto temprano, me levanto tarde, voy a trabajar, no voy a trabajar, trabajo en esto, trabajo en esto, hago esto, esto, salgo con mi familia, no salgo con mi familia, los voy a ver, no los voy a ver. Todo eso uno lo decide libremente. Entonces Dios va jugando con esa libertad de uno. Le va dejando a uno libertad para que uno actúe y a la vez lo va cuidando y mostrando. Le va mostrando cosas, le va inspirando, le va llevando la vida. Y entonces no es que uno tenga una idea fija, porque hay veces que las personas piensan como que Dios le dio una vocación a uno que es fija, fija, fija y si uno se equivoca en una cosita, ya se fregó y ya perdió lo suyo. No, Dios va haciendo siempre. Entonces cada vez que uno comete una falta, por ejemplo, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que uno cometa falta, pero no porque uno comete una falta se acaba el proyecto de Dios. Muy por el contrario, Dios sigue actuando. Entonces es como que lo rearma. Dios lo invita para caminar para allá y si uno se empieza a ir para acá, Dios sale al encuentro y le dice para acá y uno se vuelve a abrir. Esto hoy día uno podría decir como, o sea, fijaros, el GPS o el Waze, cuando uno va en el auto o cuando en el teléfono, mira, entonces le dice la ruta. Esa es la probabilidad, si le va diciendo una ruta y de repente uno se equivoca, va para acá. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Waze al teléfono? Le dice recalculando, vamos a recalcular y acá hago otro camino. Así Dios, le va siempre como recalculando, va jugando con uno. Entonces no lo abandona nunca y siempre su providencia sale al encuentro y le va mostrando el camino. Entonces uno nunca puede decir es que yo ya hice algo malo, me fregué para el resto de la vida. No se fregó. Dios le reconstruye su vida. Esto no quiere decir que uno deba desconocer los compromisos que ha tenido siempre. No, pero si por cualquier razón que Dios solo juzgará, se rompe la situación y uno empieza una nueva situación y está en una y otra, Dios no lo abandona ahí. Ahí le sigue proponiendo un camino para configurarse, porque al final lo único importante es configurarse con Cristo. Entonces el pecado, las equivocaciones y las situaciones de la vida, a uno no lo alejan de Dios porque Dios vuelve a salir al encuentro de uno. Uno se aleja de Dios, pero Dios vuelve a salir al encuentro de acá. Y uno se aleja de acá y Dios vuelve a salir al encuentro y Dios siempre lo va llamando, cuidando. Entonces siempre Dios no se deja vencer porque tiene un plan inmenso donde entra toda la historia y está cuidando que todos se vayan acercando a él. Entonces uno está siempre como abrazado en las manos de Dios, abrazado por Dios. Y a pesar de que uno se puede equivocar o tener problemas, siempre Dios vuelve al encuentro de uno y vuelve a salir y está siempre ahí conduciendo. Es como una situación en desarrollo, siempre en desarrollo, va siempre avanzando. Entonces hay un autor, un teólogo, Fon Balthazar, que dice, mire, cuando Dios los mira a ustedes, dice, Dios tiene como dos ojos. Es como una imagen, ¿no? Dios tiene dos ojos. Entonces con un ojo lo mira a usted como es ahora, en toda su situación, bueno, con sus problemas actuales. Y con el otro ojo lo mira como en su proyecto ideal. Dice, así usted debería ser, así, como aquí lo veo santo, lo veo completamente transfigurado en Jesús. Aquí lo veo totalmente, aquí tengo un proyecto precioso para usted. Y aquí está usted ahora con todos sus problemas. Entonces Dios tiene como esas dos miradas y las junta y dice, usted aquí tiene que tratar de llegar acá. Pero lo amo ahora, lo quiero y lo cuido como es, pero me encantaría que pudiera usted llegar hasta acá. Entonces todo el tiempo Dios como que está haciendo las dos cosas. En lo que estoy, con todos mis pecados, con lo que sea, ahí está Dios. Y me cuide, me dice, y aquí, aquí tengo un plan para ti. Estaré en la cárcel, estaré en el peor de la situación. Ahí tengo un plan para ti. Ahí tengo algo para ti. De ahí en adelante yo te quiero, de nuevo para llegar finalmente a lo único importante. Aunque sea el camino que hayas podido llegar, pero hasta acá debes llegar, que es el encuentro definitivo con Dios. Entonces nunca, nunca, nunca una mala respuesta nuestra, un pecado nuestro, un abandono nuestro, un fracaso nuestro, hace fracasar el plan de Dios. Porque el plan de Dios, porque el plan de Dios es eterno y el plan de Dios es configurarnos con Jesús. Y Jesús no se deja vencer, ni en generosidad, ni en poder, para planificar para mí un plan. Entonces, se han fijado lo importante que tiene esto, ¿no? La importancia que tiene esto. Porque uno muchas veces piensa como que la vida, a veces la gente dice, no, mi vida ha sido un fracaso. Ya a esta altura, ¿qué voy a hacer? No, no, no hice nada de lo que quería. No, es verdad. Usted puede que no haya hecho todas las cosas que hubiera querido. Ojalá hubieran sido muchas cosas distintas. Evidente, todos nos arrepentimos muchas cosas y decimos, ojalá pudieras ser mejor. Pero nadie ha hecho lo perfecto en su vida. Todos hemos sido como somos. Pero en eso, ahí, en esa situación como está, Dios tiene un plan y me sigue llamando y me sigue cuidando y sigue avanzando. Entonces, eso se llama providencia que nos cuida. Eso es un padre, un padre no abandona. ¿Se han fijado? En el último Viernes Santo, el Papa Francisco hizo un vía crucis. Y el vía crucis lo hicieron, las meditaciones lo hicieron puras personas que estaban privadas de libertad, puros internos. Fue muy bonito, no sé si alguno lo vio, pero es muy bonito ese vía crucis porque todos ellos, todos los que hablaron internos, que habían, decían, yo reconozco mi falta, cometí muchos errores, dañé a mucha gente, le hice sufrir a mi familia. Pero todos reconocían, pero aquí Dios me sigue cuidando y aquí tengo un plan por delante y aquí tengo algo por delante. Siempre la vida es por delante. Yo leí una vez una historia muy, muy bonita de una niñita que había sido secuestrada y estuvo ocho años secuestrada, desde los ocho años a los dieciocho años. Imagínense lo que fue ese sufrimiento enorme, secuestrada y maltratada, por supuesto, abandonada, solo una niñita. Imagínense por diez años y a los dieciocho, diecinueve años fue por fin, se pudo liberar, se escapó, digamos, del raptor que se murió después porque se suicidó ese hombre antes que lo pillaran. Y entonces ella, ella dice, bueno, dice, tengo veinte años, yo sabía que o moría o salía libre. Bueno, finalmente no me morí yo, sino que murió el raptor y pude salir. Ya no miro para atrás. Lo importante es que estoy viva, es que estoy libre y tengo mi vida por delante. Eso es lo importante. Y eso es por. Tiene la vida por delante. Todo lo sufrido es muy terroroso y está guardado para siempre en uno. Pero lo importante ahora es que aquí estoy y tengo por ahora la vida, tengo el plan de Dios y tengo por delante la vida. Entonces, siempre eso es Dios. Te dice, aquí estoy, estás tú, comprendo para atrás, pero yo miro para adelante. Dios es un Dios de esperanza. Comprende todo lo pasado y te dice todo de acuerdo. Está así, cosa buena y mala, pero yo miro para adelante. Yo quiero mirar para arriba. Yo quiero ver para dónde avanzas. Y eso es lo importante para nosotros hoy. Esa es como la tercera característica. Luego entonces, luego entonces, yo quiero todavía pasar a últimas dos características que son todavía más, más fuertes uno quiere decir, ¿no? Y la cuarta característica es que si uno sabe que Dios es nuestro padre, uno tiene que tener confianza, pero confianza total. O sea, uno le puede decir a Dios lo que quiera. Fíjense ustedes que a veces uno no, como que le tiene, tiene como una especie de santo temor de Dios, que es muy bonito, y un santo respeto a Dios, lo cual es muy correcto. Pero también pueden haber momentos en la vida en que uno pasa por momentos muy malos y se enoja con Dios. Fíjense ustedes que Jeremías, un gran profeta, tiene palabras bien fuertes que no siempre uno lee, pero aquí están en la Biblia. Jeremías, capítulo 21, en capítulo 20, capítulo 20 de Jeremías, entonces él dice, dice cosas lindas, ¿no? En un momento dice, me he dejado seducir por Dios y me ha podido y Dios, en el fondo creo en Dios y me he dejado llevar por Dios, ¿no? Pero de repente dice, pero he sufrido tanto en la vida y las calumnias de la gente y me persiguen, entonces de repente se empieza a enojar. Y entonces pues dice, maldito el día en que nací, el día en que me dio luz mi madre, no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi padre diciéndole que ha nacido un hijo. Ojalá me hubiera muerto en el vientre de mi madre y así estaría ahora sepultado. Y uno dice, ¿cómo le dice eso a Dios? O sea, maldijo el día del nacimiento y se enojó. Y luego ya se calma y dice, pero Dios me ha seducido. Y entonces uno, ¿por qué pongo este pasaje? Porque en el fondo a Dios uno le tiene que tener confianza y decirle lo que quiera. No tiene que tenerle miedo a Dios. Y uno tiene que rezar y rezar y decirle a Dios, mírame, no me gusta esto, dígaselo. Y eso no es malo. Dios no se va a enojar, muy por el contrario. Es cuando más se da cuenta que uno tiene confianza. Por eso la relación con Dios, que es padre, tiene que ser eso. Fíjense usted los niños. Los niños a veces le hacen pataletas. ¿Pero a quién le hacen pataletas? ¿Al vecino de allá? ¿Al señor desconocido o al papá y a la mamá? Al papá y a la mamá. Con el señor desconocido, una distancia. Si viene un invitado, tranquilo. Pero si están solos con el papá, gran pataleta. ¿Por qué le hacen esa pataleta? Porque le tienen confianza. Porque le pueden decir lo que quieren. Se pueden enojar con ganas. Porque sabe que el papá lo va a seguir queriendo igual. Y porque sabe que el papá y la mamá no le van a echar de la casa por una pataleta. Lo van a castigar, pero no lo van a echar. Y lo va a seguir queriendo igual. Entonces, uno con Dios también tiene que tener confianza de decirle las cosas. Y rezar. Y enojarse. Y decir, no entiendo esto. Entonces, no le tengan miedo a eso. Porque muchas veces a uno le pasa cuando conversa con Dios, cuando reza. Y a veces a uno le viene rabia y pierde la fe y todo. Después uno se arrepiente y dice, uy, soy tan malo porque me estoy enojando con Dios. No tengo fe. No, es justamente algo bueno. Tiene mucha fe y tiene mucho amor porque conoce a Dios. Se da cuenta que Dios lo va a escuchar. Que Dios su Padre le puede decir las cosas. Entonces, con esto no quiero decir que uno siempre tiene que andar enojado con Dios. Pero quiero decir que con Dios uno tiene que tener una relación personal. Donde le dice todo. Y donde uno se puede enojar. En donde uno le puede pedir cuenta. Como el profeta acá. Le dice las cosas como son. Y Dios le contesta. Y Dios le dice. Job también se enojó con Dios. Y también Dios le habló. Y Dios le dice, bueno, tú me conoces. Y tú conversa conmigo. O sea, siempre, siempre Dios conversa. Y con Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás. Jonás es un profeta. Que Dios lo mandó a estar 40 días predicando. Y terminando la prédica. Se convirtieron. Porque él anunciaba que iba a venir la destrucción del pueblo. Se convierte la gente. Y Dios perdona a la gente, al pueblo. Entonces Jonás se enoja. Y se enoja. ¿Por qué? Porque lo que dijo él no se cumplió. Pero no se cumplió precisamente porque su predicación fue tan buena. Que Dios lo perdonó a toda la gente. Pero él se enojó y se enojó con Dios. Entonces Dios le dice. ¿Por qué te enojas conmigo? ¿No puedo tener yo misericordia? O sea, ¿qué muestra eso? ¿Qué quiero decir con esto? Más allá del enojo. Es la confianza. Con Dios uno tiene confianza. Entonces, esto es lo contrario de tenerle miedo. A esto quiero llegar. A Dios no se le tiene miedo. Nunca. No hay que tenerle miedo. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo. Que si uno dice una palabra. Que se le va. Se va además de una palabra. Dios lo va a castigar. Eso es falso. Por favor no le tengan miedo a Dios. Si no se le puede tener miedo a Dios. Justamente al que no hay que tenerle miedo es a Dios. Justamente al que uno le puede decir. Todo es Dios. Porque él es Dios y no hombre. Ténganle miedo a los hombres. Que si yo le digo una mala palabra a un hombre. Ténganle miedo a quien le puede pegar. Pero a Dios no. Porque Dios es Dios y no hombre. Dios es justamente al que uno le puede decir de todo. Y él lo va a comprender. Y le comprende el fondo del corazón. Lo comprende totalmente. Y dice yo realmente entiendo. Qué bueno que me digan las cosas. Porque entiendo lo que te pasa. Entonces uno se puede enojar con Dios. Y decirle por qué me pasa esto. Y Dios dice si entiendo que te enojas. Te encuentro toda la razón. Y por eso te voy a ayudar también. Pero paciencia. Lo haré de una manera que tú no conoces. Lo haré de una manera misteriosa. Ten paciencia. Confía en mí. Confía en que lo voy a hacer. Qué bueno que me lo digas. Lo voy a hacer. Pero lo haré de una manera mía. A mi modo. No a la tuya. Porque mi modo es mejor. Entonces siempre tenerle una confianza grande a Dios. De decirle las cosas. Y no tenerle miedo. Eso significa padre. Claro. Por supuesto. Dependiendo de las experiencias que uno haya tenido en esta vida. Si uno ha tenido una preciosa experiencia de padre. Uno no le tiene miedo. Pero si uno ha tenido una mala experiencia de padre. Es probable que eso se le traspase a Dios. Y le tenga miedo. Y eso es malo. Pero es malo porque la experiencia. La experiencia que uno tuvo. O que la persona tuvo fue mala. Pero no es lo que debe ser. Porque esa experiencia con Dios siempre es buena. Porque Dios siempre me ama. Y porque a Dios nunca hay que tenerle miedo. Eso sería como una cuarta característica importante. Y hay una quinta característica que es muy también central. Y que es la última de las que quiero conversar hoy día. Pero que es bien central. Cuando nosotros decimos que Dios es padre. Tenemos que tener cuidado con una cosa. De no pensar que Dios es padre en el sentido de varón. Porque Dios no es ni varón ni mujer. Dios es Dios. En Dios no hay sexo. No hay género. Porque Dios es Dios. Entonces cuando dice padre lo que está diciendo que es origen de la vida. Y quiere decir que es el origen de todo. Por eso se usó la palabra padre. Pero no es varón. Porque en realidad Dios es padre y madre a la vez. Y no es ni padre ni madre. Es más que eso. O sea, es padre y madre juntos. Es todo. Es el origen de la vida. A eso se refiere con padre. Se refiere a origen de la vida y amor incondicional. Entonces cuando hablamos de padre no nos imaginemos un varón. Porque Dios no es varón. Jesús al encarnarse se hizo varón. Pero Dios padre no es varón. Dios es ni varón ni mujer. Dios es Dios. Está más allá de la división de la diferencia de sexos. Entonces no nos imaginemos un súper varón. Claro, uno tiene que pintarlo. Y Daniel cuando dice vi a Dios como un anciano de cabello blanco. Por eso que a Dios padre lo pintan siempre anciano de cabello blanco. No hay otra forma de pintar algo. Porque si no, no puedo pintarlo nomás. Pero es una imagen que es un anciano. Es una manera de decir origen de la vida, amor incondicional. Y en ese sentido es padre y madre a la vez y más que eso. Fíjense ustedes que el profeta Oseas, el profeta Oseas cuando habla de Dios, en un cierto momento Dios habla por el profeta Oseas. Y entonces Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo dice en boca del profeta Oseas lo siguiente. En el capítulo 11 del libro Oseas dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, el pueblo era el hijo de Dios. Y cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Después dice, yo enseñé a caminar a Efraín, Israel, ¿no? Tomándole de los brazos, como no sabían que yo los cuidaba. Los atraía con cuerdas humanas, con lazos de amor. Yo era para ellos como las personas que alzan a un niño contra su mejilla. Y me inclinaba para darles de comer. Eso es lo que hace ¿Quién? Una mamá. Está diciendo aquí Dios, yo era como la mamá de ustedes. Los tomaba en mis brazos, los ponía aquí, les daba de comer, les enseñaba a caminar. Eso es lo que hacía la mamá en Israel. De tal manera que lo que está diciendo Dios ahí, yo como mamá los cuidaba. Por eso Dios, cuando se dice Dios Padre, estamos entendiendo todas las características de un padre bueno. Todas las características de una madre buena y todas las características de toda persona que engendra vida. También puede ser las características de un hermano mayor que cuida, las características de una abuelita, las características de un abuelito que cuida, que cría al niño. Eso es Dios. Dios es todo eso. Cuando se dice Padre, se dice todo eso. Entonces, en ese sentido, Dios es ternura, amor y principio de la vida. Si uno se lograra imaginar eso, uno podría imaginarse muy profundamente lo que es la relación con Dios. Por eso esa relación con Dios tiene que ser tan profunda. Uno tiene que imaginar, es más que todo eso, pero esas imágenes ayudan. Por eso es tan importante aquí en la vida que la experiencia que uno tiene con su papá, con su mamá, con su abuelito, con su abuelita, con su tía, con sus mayores, con toda la gente en el fondo, es tan importante porque de alguna manera lo ayudan a comprender lo que es Dios. Es Dios, es todo eso sumado y mucho más. Y no es ni varón ni mujer, sino que es mucho más que todo eso. Eso es Dios Padre. Y eso es lo que, volviendo al inicio, es lo que en la Trinidad Dios hace, es donarse. ¿Qué es lo que es el Padre en la Trinidad? Le entrega todo su vida, se lo entrega el Hijo y lo deja ser Hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace un Padre con los niños y qué es lo que hace Dios con nosotros? Es que, en primer lugar, cuando le da la vida, fíjense usted el punto, en el Dios Padre, como los padres, precisamente por eso se llama así, da la vida. Por eso Dios nos ha creado. En ese sentido, Padre, en el sentido de que nos dio la vida, nos creó. Padre y Madre, porque la vida viene por dos. Entonces, Dios nos creó, nos dio la vida, es el origen de nuestra vida. Pero además de eso, ¿qué es lo que hace en la vida un padre y una madre con su hijo? Lo deja crecer, lo hace crecer, lo educa. Entonces, también Dios nos va educando y nos va haciendo crecer. Pero para hacerlo crecer, uno le tiene que dar libertad para que uno actúe. Dios no está siempre ahí atento, ¿dónde vas a hacer para castigarte a la primera que falla? No. Dios lo que hace es, a ver, camina, camina. Avanza, desarrollate. Yo te educo, pero tú camina, ten ideas, hacete tu vida. Y luego, entonces, lo que va haciendo Dios es ayudarlo a uno a crecer como Dios, como Padre. ¿Qué es lo que es crecer? Es ir desarrollándose, que uno pueda desarrollar todos sus talentos, que uno pueda desarrollar toda su vida, que uno pueda desarrollar todo lo que es, lo va haciendo crecer, lo va educando. Y entonces le va dando la libertad en la vida. Y uno, ¿cómo va creciendo con Dios? Con Dios que va cuidándolo, pero que uno libremente va actuando, tomando decisiones. Pero Dios siempre lo va cuidando. Así es, así es la vida. Por eso Dios es Padre. Está cuidándonos, pero nos va dejando con libertad. En cierto sentido, uno puede decir que Dios está todo el tiempo con nosotros. Aquí está Dios, en todas partes, ahí en su casa está Dios. Dios está todo el tiempo, pero está como mirando algo escondido, para que no lo veamos, tal vez. Pero en el fondo para dejarnos libertad, pero está ahí atento, totalmente atento a nosotros, pero invisible. Como de alguna manera en la retaguardia, para que nosotros podamos desarrollarnos libremente, para que podamos actuar, para que podamos tener iniciativa, para que vayamos creando nuestra vida, para que sigamos a su Hijo Jesús. Pero siempre está atento, aun cuando es como escondido. En ese sentido es muy bonito que está como oculto, presente. Por eso es invisible. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Dios es tan invisible? Por eso, porque nos deja en libertad. Entonces, la idea del Padre, de Dios como Padre, Dios como Padre-Madre, en realidad es ese el punto. Es que está con nosotros, nos cuida, pero el Padre no achaca al Hijo. No lo absorbe, ni le dice lo que tiene que hacer. Lo deja, lo deja que crezca. Eso es Dios con nosotros, nos deja crecer. Por eso es tan importante esto. Porque va dejando que uno camine, camine, crezca, tenga libertad. Y él está muy atento, siempre atento. Si uno se va a caer, lo cuida, pero lo deja. Entonces, como para cerrar esta idea, en esta sesión de hoy, en esta lección de hoy, esta clase, esta idea de Dios como Padre. Vean ustedes que son tan bonitas estos elementos, que son propios de la teología, que es bueno que uno reflexione. Y que uno reflexione a poco. Y por eso es importante decirlo. Y tal vez una última consecuencia, como una especie de corolario final, que ya más allá de lo que hemos dicho, es que, fíjense ustedes que, si Dios es Padre y ha creado a la vida humana con muchos tipos de paternidad y maternidad, es entonces porque cada uno de nosotros está llamado a como una doble cosa. Por una parte, a reflejar en su paternidad, maternidad, en su, en su, en todo tipo de paternidad y preocupaciones, también ese modo de Dios, amor incondicional, nunca dar miedo a la gente, cuidar, pero dejar en libertad. Y uno también tiene que tener esa gran responsabilidad de que si uno es un mal padre, una mala madre, una mala autoridad, no ejerce bien el poder, todas estas cosas, entonces uno también de alguna manera le hace un daño a Dios, no a Dios mismo, sino a la imagen de Dios que nosotros reflejamos. Entonces es muy importante y por eso nosotros sacerdotes, las religiosas, los papás, las mamás, tenemos una gran responsabilidad de dar un testimonio adecuado de lo que significa ser padre, porque las personas y los niños se forman una opinión finalmente de cómo es Dios a partir de las experiencias de paternidad, maternidad que han tenido en esta vida. Por eso también esta idea de Dios Padre nos da una responsabilidad a nosotros, porque si nosotros decimos Dios es Padre, toda persona va a imaginarse su propio padre, su propia madre. Entonces por eso es tan importante que en esa experiencia nosotros demos una buena experiencia a los demás para que las personas puedan realmente imaginarse cómo es Dios. Y terminando, volviendo al inicio, cuando decimos que creo en Dios Padre Todopoderoso, finalmente uno tiene que decir, realmente hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque existo, gracias a Dios porque soy así, gracias a Dios por lo que me ha dado, gracias a Dios por cuidarme, gracias a Dios por ser mi padre, porque yo puedo ir adonde Él con plena confianza. Y eso significa que cada uno de nosotros se ha fijado que uno no le tiene que pedir a Dios existir, porque Dios a uno le dio la existencia. Un hijo, nadie le preguntó al niño, ¿quieres nacer o no quieres nacer? Simplemente lo engendraron. Así es Dios, no nos preguntó a nosotros, simplemente nos regaló la existencia. Entonces, comprender que Dios es Padre también es un acto de gratitud, decirle a Dios, gracias por haberme creado. Porque a pesar de todos los problemas que uno puede tener en la vida, uno dice, es mucho mejor haber existido que no existir. Es mucho mejor vivir que no vivir. Por eso yo agradezco a Dios. Entonces, en este sentido, le vamos a pedir al Señor hoy día, también, que nos ayude a comprender más profundamente esta idea de que Dios es Padre y a vivirla adecuadamente, teniendo una confianza ilimitada en Dios, agradeciéndole el don de la existencia que nos ha dado y sobre todo confiando en que es nuestro Padre y nuestro Padre que no nos va a abandonar jamás. Padre que es Padre, Madre y mucho más, porque es un amor incondicional en el cual nosotros siempre podemos confiar hasta la vida eterna. Con ese espíritu, entonces, nos vamos a quedar en esta clase y los invito, entonces, a reflexionar sobre este tema y en esta semana, cuando recen, recenle a Dios Padre, pero comprendan y mediten mejor qué significa que Dios es el Padre de cada uno de ustedes. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima semana y que les vaya muy bien a todos. Y muchas gracias por participar de este curso.